Las regadas de la semana 2019 no nos fue muy mal, pues fuimos campeones Con ilusiones renovadas como las de Cruz Azul o Chivas, iniciamos la vigésima temporada de las regadas de la semana Y es que ahora si están obligados a calificar, hay otros que viven de lo hecho el año pasado Algunos toman nuevos retos y a unos más les ganan el mandado Iniciamos con el Cruz Azul porque la máquina estaba muy cerca de fichar a Ake Loba La realidad es que Loba es un gran jugador que conocemos, yo lo conozco personalmente Y creo que por eso Cruz Azul se ha fijado en él Horas después se cayó la negociación y el Chaquito Jiménez tendrá la oportunidad que tanto esperaba Le toca y creo que está preparado Oye Siboldi, pero si van a traer otro delantero, ¿no? Vamos a esperar, no hay que apresurarse, vamos a esperar Si necesitamos uno o dos, vamos a ver que es lo más idóneo Nos vamos a Aguascalientes porque no solo Memo Vázquez se fue, sino que también se llevó al Pipe Gallegos Me pongo en el papel, si me tocara ser técnico, que me estén desarmando el equipo cada seis meses Obviamente a mí no me gustaría, pero yo tendrá su motivo, tendrá sus razones Esa es su filosofía de trabajo y hoy en día me toca estar acá en San Luis Y dejando atrás la época que pase en el CAX En Guadalajara Chivas tiene muy claro el objetivo Tena fue renovado y Peláez se pone muy bravo Pero muy contento, es un año y medio, pero con la mentalidad de poder durar mucho tiempo más Insisto, creo que tenemos un gran plantel, pero todavía no tenemos un gran equipo Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta a Sion, porque yo soy muy rápido en todo Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá, porque hoy... ¡Cállate! No podemos tener una temporada de no clasificar Entonces lo mínimo es clasificar y ya no lo ponemos como objetivo, es una obligación clasificar a la ley Tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita Estamos un título abajo en este momento Y la idea es no solamente empatar, sino superar lo más pronto posible Y ser el equipo más ganador en todos sentidos Sobre competirle a Tigres y Rayados en Chivas responden Demasiado aventurado, pero si el equipo juega bien, con la calidad de nuestros jugadores Pues tenemos que estar arriba ¿Pero si le compitas a cualquiera de sus monstruos? Sí, sí, monstruos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Sí, claro, podemos pelear El sorprendedor es muy bueno Y bueno, en Monterrey andan un poco agrandados Lo bueno es que el año quedó en Nuevo León Entonces nos tocó el primer torneo, sea campeón, ahora rayado Pues debemos de felicitarnos entre todos ¿Algo más, Tuca? Feliz año a todos Felicidades, mucha salud, adiós Estas fueron las regadas de la semana Uy, 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 qué miedo Uy, 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 qué miedo Mira cómo tiemblo